Aquí fue madre que no puedo sacarla De aquí del corazón, donde se me metió Yo que juraba, que no me enamoraba Que a todas vacilaba, y el que perdí fui yo Que era un soltero, que la gozaba Que en los jardines andaba yo De rosa en rosa, me la pasaba Chupándome él como el picaflor De rosa en rosa, me la pasaba Chupándome él como el picaflor En una tarde una dama me miraba Y yo me le lanzaba como el picaflor Pero al momento tan solo me ignoraba Ni la hora ella me daba Llamándome atención Solo quería enamorarla Ya me sentía un gran conquistador Se me olvidaba que hay una regla Que el que se enamora ya perdió Se me olvidaba que hay una regla Que el que se enamora ya perdió Solo quería enamorarla Ya me sentía un gran conquistador Se me olvidaba que hay una regla Que el que se enamora ya perdió Se me olvidaba que hay una regla Que el que se enamora ya perdió Aquí estáis Ya me sentía un gran conquistador Se me olvidaba que hay una regla Que el que se enamora ya perdió En mi compito